A tres días de que se cumple el primer mes de la privación ilegal de la libertad y el feminicidio de la menor Camila en Taxco, en el que una mujer presunta responsable del caso murió en un linchamiento y tres personas fueron detenidas, ahora la familia del infante está convocando a una marcha el próximo sábado para exigir al gobierno estatal justicia por este caso que estremeció a México. La convocatoria también la están haciendo amigos, grupos feministas y de la sociedad civil de Taxco para realizar una caminata desde el lugar de los hechos en el barrio de la Florida y hasta el centro de la ciudad en demanda de justicia para Camila, además de la exigencia a las autoridades para que las demás personas involucradas en el feminicidio sean capturadas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.